listo ya estamos transmitiendo en vivo muy buenos días gracias a las personas que nos acompañan en esta transmisión estamos en vivo a través de la página de Plex México aquí en Facebook y tendremos una charla con el licenciado José Luis Benito Peralta quien es el subdirector operativo de la dirección de seguridad pública municipal aquí en el municipio de Ensenada agradecemos que nos acompañe el licenciado y estaremos platicando en relación al tema del operativo de semana santa que hay mucha interés por una gran parte de la ciudadanía en saber más o menos cómo va a estar la dinámica no porque es una semana santa con la particularidad de que todavía nos mantenemos dentro de lo que es una pandemia y que implica ciertas restricciones o medidas especiales adicionales a las regulares que normalmente que generalmente mirábamos en años pasados no adelante la gente hola que tal Ricardo cómo están muy buenos días pues gracias por la invitación si mira el operativo semana santa blanca lo tenemos contemplado a partir del jueves primero hasta el domingo 4 de abril en este operativo participarán 98 elementos por parte de seguridad pública municipal los cuales estarán distribuidos en los diferentes puntos turísticos empezamos al norte por la delegación de la misión la playa asimismo está tendrá sus restricciones si habrá acceso a la playa pero vamos a estar verificando que en todo momento la gente tenga su provoca como tú lo comentas es estamos aún en la parte en lo que es la pandemia estamos en semáforo amarillo sí y la verdad sabemos que la gente o ya quiere salir a disfrutar de unos días de descanso pero no hay que descuidarnos hay que hay que hay que seguir las las medidas sanitarias no para evitar este algún contagio posteriormente aquí lo que viene siendo la entrada encenada de salmiguel hasta el mosquito estaremos vigilando lo que viene siendo el área de playa ya sabemos que hay muchos accesos a la a la playa también contaremos vigilancia sobre el burobar costero hasta la avenida floresta habrá personal en bicicleta y pitierra aquí en estos lugares sí quiero comentar que lo que viene siendo playa hermosa desde donde está la gastronomía de vip hasta la floresta no habrá no habrá acceso no habrá acceso el únicos accesos que sea que se donde la gente sí podrá tener acceso a la playa será de la floresta hasta pacífica hasta la westman hasta de aquel lado obviamente también habrá control de acceso donde se les estará pidiendo su cuero bocas si habrá gente de seguridad pública en cuatro y moto por área de la playa estaremos también este dando las indicaciones de que eviten el exceso del consumo de del alcohol para evitar algún algún accidente o algún problemita no otra de las recomendaciones es de que trataremos de que no haya mucha eh aglomeración de gente se se estará más o menos contabilizando cuánta gente hay y y si ya se llega a saturar eh invitaremos a la gente que busque otras alternativas una de ellas quédese en su casita la verdad no hay que confiarnos en la este estamos en la pandemia también estaremos reforzando eh lo que viene siendo el Esteban Cantú la lengüeta arenosa sabemos que mucha gente le gusta acudir a acudir a esos lugares en estos días de de azueto y también estaremos reforzando la vigilancia en la bufadora es un lugar turístico eh por el cual habrá personal ahí permanente para para dar vigilancia me llama la atención lo que menciona del del uso del cubrebocas eso se refiere a todo constantemente deben traer el cubrebocas puesto o o cómo está la dinámica ahí pues es eh en sí esa es la esa es la recomendación que se le estará dando a a todo lo que el que quiere ingresar a la a la playa únicamente pues si vas a comer algo pues te lo retiras y después hay que volverlo a usar esa es la recomendación que se le estará dando a toda la gente que acuda a la a la playa muy bien y y cómo lo estima porque bueno sabemos cómo cómo se comporta mucho la población mexicana y creo que en todo el territorio nacional más o menos somos iguales los mexicanos a la hora de de andar este de paseo no se pinta difícil no pinta complicado para el tema de evitar aglomeraciones y esto está prohibido todavía el que haya música en en la zona de playa como hemos visto en otros en otros este años pasados por ejemplo banda eso está prohibido Mira eh sabemos que ahí es lo que viene siendo eh palmas y costero ahí eh sí hemos visto que se encuentran las los grupos norteños y y las bandas obviamente sabemos que ellos también están tratando de de obtener un ingreso ¿no? para llevar a sus familias si les vamos a hacer la indicación de que si quieren hacerlo lo hagan en el lugar donde vas donde va a estar la los accesos a la gente como te comenté va a ser en Floresta con Alep y Pacífica ahí podrán hacer este ahora sí que si ellos tienen la la intención que la gente les pida tocar música y obtener un ingreso claro que sí adelante por eso no hay ningún problema este claro que sí va a ser dentro del horario más o menos del operativo ya pues realmente ya más tarde vamos a tratar de que oscurezca vamos a tratar de tirar toda la gente que quede que no quede nada y obviamente vamos a invitar a a estos grupos este musicales que también acaten las indicaciones de que hasta cierto horario y después de ahí pues ya no podrán seguir tocando bien entonces eh para recordar a las personas el la zona de Playa Hermosa está cerrada por el tema de las reparaciones ¿no? la modernización que están haciendo ahí ese es uno de los puntos por reparación la otra recordemos que hace unos días salió un comunicado donde dice que la que las playas no nada más encenada todo el litoral del Pacífico inclusive Estados Unidos están ahorita contaminados eh hay muchos este enterococos entonces este únicamente podrán tener acceso a la playa pero no estará permitido que ingresen a a bañarse a bañarse o mojarse en el mar así es muy bien prácticamente es por su es por su salud y para evitar alguna alguna infección en la en la piel ¿Van a continuar o van a ampliar los operativos de alcoholímetro? Sí mira los los operativos de alcoholímetro esos estará están este a cargo de la dirección de tránsito el comandante de tránsito ya tiene la la encomienda esos de esos no se quitan lo que viene siendo los fines de semana viernes y sábado esos continuarán fijos todo el tiempo Muy bien perfecto eh hasta qué punto la tolerancia en el tema de por ejemplo el uso de cubrebocas o las aglomeraciones eh en qué momento decidiría un agente ¿Sabes qué? Vámonos te vamos a llevar detenido por no acatar las indicaciones ¿Cuál sería el escenario? Eso que comentas tú nosotros eh no vamos a llegar a ese punto de de que si no acata simplemente este sabemos que la gente no a no acata al cien por ciento las recomendaciones pero si entraremos en un en un criterio ¿No? En un criterio de pues más que nada de de solicitarles a la gente que 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 en todo momento lo lo usen obviamente que si ya estas personas ya este cometen algún este una falta de iniciativa o se ponen este ahí en el lugar agresivas o x cosas obviamente que si se amerita que se lo lleven este presentados al al juez calificador Pero de ahí en fuera esperemos que toda la gente se comporte como como debe de ser que disfrute los días de azueto que disfrute sus vacaciones y aquí vamos a estar vigilando para proteger y servir Sí hay algunas zonas eh ya un poco más hacia la periferia que es por ejemplo el el valle de Guadalupe que sabemos que también tiene una gran afluencia de personas no 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 nada Es una zona más encenada de todo el estado ¿No? Y de y de Estados Unidos incluso eh hay mucho movimiento ya mucho tránsito también en la zona acá eh rumbo ojos negros quizá alguien que iba a querer a la zona de la sierra o a o hacia el sur Em ¿Qué recomendaciones le dan a estas personas? ¿Habrá algún lugar que esté cerrado o todo está operando? No mira eh qué bueno que tocas ese tema mira lo que viene siendo la la zona de de acá en la sierra de de Juárez estará abierta por ahí nos mandaron un comunicado que estará personal de la Guardia Nacional y Sedena adentro del parque el parque este cuidando el área y Seguridad Pública estará cuidando la la periferia de lo que viene siendo Real del Castillo al acceso a ir por 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 la trampa y del otro acceso que hay, más adelante estaremos monitoreando el acceso para dar indicaciones a la gente que en todo momento avise el ingreso para evitar que se vaya a extraviar alguna persona acá por este lado de la Ruta del Vino estará trabajando también este personal de nosotros, estarán dando un circuito personal también estará Sedena y Marina y Guerra Nacional estará reforzado en todo momento estos días por los tres niveles de gobierno las corporaciones estaremos trabajando Perfecto, muy bien ¿Recomendaciones para las personas que transitan en vialidades, que utilizan su vehículo, que no están muy habituados a hacerles todos estos revisiones obligadas a la hora de salir el tema de las llantas, etcétera Sí, claro, este, es muy importante que antes de tomar su vehículo y salgan a carretera verifiquen los niveles de aceite que cuenten con su dicto de frenos cómo están sus llantas todo, para evitar algún desperfecto en el camino, eso es muy importante de que la gente tome conciencia que si van a andar en carretera que todos los ocupantes traigan su cinturón de seguridad es muy importante porque este salva vida Sí, en algún, en un caso de un accidente es muy importante, este, si está está bien, este, visto y recomendado de que el cinturón de seguridad te evita que sufras alguna fractura o algo más grave, ¿no? Este, y otra cosa recuerden que ahorita andará mucha gente en las calles y es que tenga paciencia yo creo que la ciudad últimamente está muy aglomerada de tráfico, así es que hay que tener paciencia un poquito, también Tránsito estará monitoreando la, todo lo que viene de la reforma y accesos a Ensenada en caso de que haya este, tráfico estará dando este vialidez para que la, 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 la circulación esté fluya con más rapidez Bueno, así que, ahora sí que en el tema de la rapidez pues los mismos baches nos van, nos mantienen tranquilitos, ¿no? Un poquito, sí, como que te frena claro y otra recomendación muy importante que no si va manejando que no vaya a consumir novedades embriagantes por favor o que vayan en flujo de alguna sustancias tóxicas ni los pasajeros, ¿verdad? No, nadie nadie o sea, hay que esperar a llegar al lugar donde van a estar a disfrutar y ahí sí pero también obviamente que el que va el que va a conducir pues que pues que se modere o que busquen un conductor resignado para evitar algún accidente Bien, ya para concluir agente de Peralta recientemente les dieron por parte del ayuntamiento nuevas nuevas unidades las van a estar utilizando para este operativo Sí, mira estamos tratando ahorita lo posible de que ya cuenten con su seguro con su inventario y todo lo necesario para poder operar pero sí estamos viendo la posibilidad de que ya estas unidades ya estén operativas para este operativo de Semana Santa para dar mayor vigilancia y que la gente y la población de Sena se sienta segura de que estaremos ahí en lo que ellos están disfrutando sus vacaciones nosotros estaremos velando por su seguridad Perfecto, muy bien pues le agradecemos mucho el tiempo para platicarnos un poquito sobre este operativo Semana Santa y estaremos pendientes más adelante para otro tipo de temas muchas gracias Claro que sí estamos a orden Ricardo muy buenos días hasta luego Buen día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!